buenas tardes a todos bienvenidos mi nombre es pan alberto rojas lozoya soy gerente de territorio en rumiantes para jeffo de méxico los saludo y les doy la bienvenida a nuestro ya segundo webinar de nuestra segunda temporada de charlando con los expertos en esta ocasión estaremos charlando con con el ingeniero ernesto gómez acerca de un tema muy muy importante y clave como lo dice su nombre que es el factor humano punto clave en la rentabilidad este acompañándolo estará el nuestro director comercial para latinoamérica en jeffo el doctor ramón jiménez este les voy a dar una pequeña semblanza de la carrera de ernesto ernesto es ingeniero agrónomo zootecnista por por el tec de monterrey campus monterrey ha desarrollado su trabajo profesional en diversas áreas del establo lechero siempre con la inquietud de desarrollar habilidades gerenciales desarrolló sus estudios matría maestría enfocado en esto hay este impartido varios cursos alrededor del mundo con a través de proveedores e invitaciones que ha recibido por por el desarrollo de su carrera la mayor parte de ella en el manejo y administración de establos de gran tamaño actualmente se desempeña como gerente general en el establo lechero más grande latinoamérica con más de 20 mil vacas bajo su responsabilidad este y antes de iniciar quisiera agradecerles a todas las personas que nos acompañan por darnos una parte de su tiempo y este estar atendiendo esta esta charla tenemos gente de toda la república mexicana de diversas partes del país y también tenemos invitados de otros países como canadá chile colombia costa rica estados unidos guatemala perú bolivia españa y francia entonces tenemos un público bastante internacional aparte de los que nos acompañan dentro de nuestro nuestro país este una anotación que quisiera hacer para para enriquecer la interacción durante esta charla en su pantalla en el lado derecho van a ubicar una pequeña cajita de preguntas en la cual este pueden redactar su pregunta nos llegará a nosotros y conforme se desarrolle en la plática ahí lo está mostrando nuestro compañero alice este conforme se desarrolle la plática este estaremos haciendo las preguntas que nos envían entonces sin más los dejo con el ingeniero en esto y le paso el doctor al doctor ramón jiménez el micrófono gracias juan muchísimas gracias bienvenidos todos muchísimas gracias ernesto es de veras un gusto tenerte en nuestros webinars porque sé que es un tema que te apasiona me apasiona también a mí y que sobre todo es súper importante en el en el desempeño de los negocios este tema del recurso humano te parece que empecemos con una primera pregunta de sondeo ya lo hemos hecho en otros webinars para ubicar a nuestros asistentes que piensan acerca de algunos temas entonces podemos hacerlo así bienvenido y adelante con la pregunta a la pregunta listo por favor ok se la leo que no es necesario pero va qué factor consideras el más importante en una empresa lechera finanzas del establo alimentación producción de leche factor humano bienestar animal muy sencillo nos lleva poquitos segundos así es que adelante y en 10 15 segundos terminamos la la pregunta cerramos la ventana y veamos las respuestas y de aquí ya ernesto tomar lo tomará como pie para para empezar su charla y nuestra plática va entonces 10 9 8 5 4 3 2 1 excelente muy bien respuestas bastante clara 66 por ciento el factor humano como la primera y la dominante después empatadas en 10 10 por ciento alimentación y producción de leche y luego también empatadas en 7 por ciento finanzas y bienestar animal entonces creo que es un excelente principio estamos todos alineados sobre el tema ernesto el micrófono estudio bienvenido muchísimas gracias bueno efectivamente primero agradecerles a ustedes tiempo por la invitación en este webinar y poder tener una charla amena espero y por la aportación que pueda ofrecer sirva algunos en su desempeño de labores y que aporte que aporte algo que sumen y bueno efectivamente a conocer desarrollado la primera pregunta pues el factor humano muchas veces lo consideramos como un costo dentro de nuestra producción dentro de los gastos fijos que tenemos que lo es como tal pero se nos olvida que es el que hace que funcione el reloj la gente involucrada dentro del proceso es la que va a hacer que tus ideas que tú vaya todo lo que planees dentro de la producción para llegar a esa efectividad de esa productividad lo va a ejecutar la gente entonces efectivamente la gente tiene por sobre todo el nivel de trascendencia y al cual le debemos dar esa parte de aporte o esa parte de importancia que son los que van a hacer que todos están alineados y que bueno me da muchísimo gusto porque se nota que se tiene un enfoque en la importancia y del rol que juega cada una de las personas en el proceso de producción si bien estamos en una en un sector agropecuario en el cual no todas las personas que participan dentro de la producción tienen la misma formación no tienen las mismas ideas oídos sin gracias dentro de lo que es el mismo proceso eso lleva el juego a otro nivel porque necesitamos primero que nada ponernos en los en los pies de cada uno de ellos para que entiendan o hacerles sentir lo que nosotros pretendemos al final es que la gente quiera lo que tú quieres que se haga y qué difícil suena eso hacerles o convencerles para que ellos entiendan hacia dónde van y bueno aquí es no muy complicado pero algo que funciona mucho es el involucrarte con la gente en el sentido ese literal como gente ellos no son operadores ellos son gente y como gente traen dentro de ellos mil cosas en su cabeza problemas de su casa problemas personales problemas dentro del trabajo problemas dentro del equipo de trabajo a los cuales tenemos que irles facilitando el camino para que ellos entiendan a dónde van es importante que tengamos claridad en el mensaje que les queremos dar de acuerdo a su función y si nosotros nos partimos de ese principio todo lo bueno que hagas dentro del rancho todo lo que se desarrolle dentro del rancho pues no va a tener un buen resultado la gente vendrá entonces a cumplir por un tiempo de trabajo para que se les remunere y lleve ese sustento a casa no se trata sólo de eso se trata de que la gente quiera su trabajo se involucre en su trabajo y que realmente haga lo que pretendemos que se haga en base a objetivos planteados entonces qué bueno que todos entiendiéramos esa parte del proceso que son los ejecutores finales hemos de estar muy atentos a las circunstancias que prevalecen en cada una de las áreas del estable y no todos tienen la misma responsabilidad o no todos los puestos son tan importantes como tales aunque todos son importantes para que funcione la buquinaria y funcione el estable pero hay unos de los cuales cuesta la vida hasta vamos a hablar en este caso de los recién nacidos si tenemos a una persona cero cuidadosa en este caso manejamos muchas mujeres en este proceso por la delicadeza en el trato las crías y le ponemos una persona que no le gusta y está por estar y maltrata y hace mal ahoga crías broncoaspiraciones problemas que luego tenemos que cosechar en muertos eso como una una vaya como una referencia entonces es bien importante detectar habilidades del personal para que estos mismos nosotros como cabeza en dirección podamos alinearlos hacia un área en el cual ellos puedan desempeñarse en base a esas actitudes que ellos tienen es bien importante que nosotros sepamos que no todas las personas vienen con la misma habilidad y que porque ocupo ahorita se meta un arrañador pues sí pero a lo mejor no tiene ni destreza ni la fuerza ni la habilidad ni aguante para estar ahí ocho horas detrás de las vacas haciendo un proceso de orden o un trascabiste hay que detectar habilidades dentro del equipo de trabajo y que es bien importante que la gente con la cual cuentas ya crezca si esa persona entró en tractorista luego se convirtió en un trascabista o en un carrero pues qué bueno porque fue abajo y en base a sus habilidades aptitudes y sobre todo actitud es que ha ido creciendo en vez de los estanques de estanques de estanques y traigas a uno que venga arriba de él eso viene a bien para que ellos generen esa confianza en la empresa que ellos sientan que pueden crecer que se sientan acogidos y que tienen ese poder de desarrollarse dentro de la empresa y no va a quedar siempre encasillado como un barredero o como una persona que va a estar en un puesto en definitiva toda su carrera dentro del rancho entonces qué bonito es que esa persona le vea su actitud sobre todo y que la tenga la habilidad en el puesto que está desempeñando para crecer no no en estos errores pero pero hay varias preguntas que ya nos están haciendo en nuestra audiencia y creo que se acomodan muy bien a algunos de los temas que directa o indirectamente ya nos nos has dicho por ejemplo compromiso si el hecho de elevar el nivel de compromiso a los colaboradores de de transmitirles nuestro más que pensamiento nuestro sentimiento real de que no son solamente un empleado más sino que realmente elevemos el nivel de compromiso de ellos como también de nuestra parte de ellos es un compromiso recíproco si y otra que está ligada es el tema de la rotación de personal que está sumamente ligada un colaborador que no siente el compromiso mutuo pues no va a tener un arraigo y vas a buscar la primera oportunidad de irse y va a andar así entonces la pregunta las preguntas concretas sería como como elevas el nivel de compromiso como lo sugieres que se desarrolle y al mismo tiempo como control las como manejas en la rotación de personal muy muy sencillo el tema del compromiso una persona comprometida es una persona que está viendo el resultado de su trabajo si una persona va a tientas dentro del proceso de producción y no sabe si su trabajo está haciendo bien hecho no sabe si él está haciendo bien evaluado pues bueno el tema va a ser muy confuso para él porque no sabe si efectivamente lo que está desempeñando está siendo bien visto por el patrón o por el encargado o el superior entonces eso se siente en el aire cuando te llegas a una persona y le dices que ve bien que ha subido la fertilidad mira la mente era tanto y lo desgaste tanto y vamos por más y siente que llegas la palmadita entonces el 7 es el como me están tomando en cuenta están viendo mi trabajo y por ende estamos teniendo un resultado que el conjunto estamos vaya logrando no ahora el otro punto que es muy importante es el tema de la rotación una gente que está y intranquila muchas veces nosotros mismos tenemos la culpa porque en un equipo de trabajo debe haber empatía si no hay empatía dentro de tus compañeros tus colaboradores están en discordia y tú ves que hay siempre conflicto algo que existe dentro de los establos y que a mí me ha funcionado muy muy bien los chismes entre ellos uno es que aquel dijo que yo es que el otro dijo que tú es que eso lleva y trae genera puros conflictos y hace que efectivamente lo que es el equipo empático se desarme entonces ahí pues lo que está buscando estoy incómodo me traen el equipo de inseminación pero no me llevo con nadie porque yo estoy buscando fuera de la primera opción para irme llevar sustento a mi casa yo estoy haciendo esa situación mal vaya o sea no no por mi desempeño sino porque no me siento a gusto estoy intranquilo entonces en la primera oportunidad voy a buscar bien qué se sugiere o qué que sugiero yo que busques dentro de los reuniones que se hacen periódicamente para analizar resultados cuál es el término voy de nuevo del bullying el cuál es el buleado y a ese busques acomodarle si es bueno si el muchacho es bueno y su desempeño es favorable busca otro equipo en el cual puedes empeñarse y que genere vaya esa relación interpersonal con sus compañeros de una manera favorable eso va a hacer que la gente rote menos porque le estás considerando le estás volteando a ver su incomodidad cuesta pues no no tanto es nada más acostumbrarte a las reuniones saber cómo el termómetro hacer encuestas estos puntos que están en desventaja por así llamarle para que se desarrolle bien y bueno una cosa va a llegar con la otra efectivamente el compromiso yo me comprometo cuando la empresa me valora yo me comprometo cuando la empresa me explica yo me comprometo cuando la empresa me dice a dónde voy y sobre todo que esté contento con mi trabajo ahí se genera un compromiso y eso como lo logramos haciéndole a la gente ver sus resultados haciéndole ver que todo lo que colaboró con el equipo o con su departamento en sí está funcionando entonces es parte importante mira hay una diapositiva que se está poniendo justo ahorita en el que habla y esa es nuestra detección de habilidades y este personaje está haciendo una evaluación para que sea una justa prueba en todo y pues pone distintos animales pues bueno cual creen ustedes que sea el primero que va a estrepar el árbol si tenemos un cuervo un chango un pez una foca un elefante un gato pues hombre es prácticamente obvio habrá quien dirá que el chango habrá quien dirá que el gato habrá quien dirá que el pájaro pero no estamos siendo congruentes en la justa estamos nosotros generando una desbalance de entrada para lo que venga a ser el equipo empático y así suceden los equipos y tenemos toda esta gente que tiene alguna personalidad a lo mejor es muy introvertido pero es un excelente trabajador a lo mejor nosotros tenemos que detectar un área en el cual no sea tan necesaria su interacción y desempeñe su trabajo de una manera correcta entonces no sé si queda un poquito claro el tema del compromiso perdón y de la no rotación que bueno podríamos estarías de acuerdo que podríamos decir en esta parte que es una carretera de dos vías o sea el compromiso puede ser de colaborador pero también de nuestra parte hacia los colaboradores para que funcione y hagamos un buen match no nada más esperar el compromiso de un lado hacia el otro así es algo que tiene importante ramón y a lo mejor bueno esto no lo tendrá todo el mundo pero en mi persona es lo siguiente hacerle ver a la gente que ni él vale más ni yo valgo más que él todos somos iguales y todos tenemos una responsabilidad distinta mi responsabilidad como tal es el gerente general a su vez tengo administradores dentro o encargados de las salas o responsables de un departamento que ellos tienen que saber que somos igual que yo no va a hacer ni más ni lo voy a pisotear ni lo voy a vamos a hablar de dignidad como humanos todos somos una tablita no tenemos un rol que jugamos dentro de la empresa por una responsabilidad asignada para obtener el resultado que se tenga planeado en mi caso pues que me toca a mí ser un facilitador ser un encajador de todas las cosas que se tienen que hacer acomodar para que efectivamente las estrategias manejos o todo lo que se plantee como metas se lleguen acá se lleven a cabo y se logre el resultado entonces ellos no van a andar planeando a mí me toca andar viendo y dirigiendo pero ellos tienen que ejecutar transmitiéndoles lo que yo necesito no ernesto sino lo que yo necesito que obtengamos con las vacas no olvidemos que trabajamos con vacas y las vacas como tal son las que nos van a dar en base a un buen manejo el resultado que esperamos se habla mucho del bienestar animal se habla mucho hoy en día el estrés calórico y tenles bien cómodas y la cama bien floff y que la vaca descanse y comida súper guau y el bebedo limpísimo y que no haya sobrellenado oye está bien quién hace eso quién hace yo no hay un equipo de colaboradores que son los que efectivamente van a hacer que ese resultado se dé pero te has puesto a pensar si la gente está cómoda si la gente tiene un bienestar laboral te has puesto a pensar si ellos se sienten contentos al venir día a día a su trabajo para desempeñar algo que les guste y apasiona y que tienen como encomienda en realizar no se nos olvidó entonces vemos como que por algo mal explotó peor error porque entonces ya estás faltando a su persona porque pues a lo mejor ni la has explicado bien o a lo mejor ni le has dado el seguimiento a la instrucción y eso al final del día que genera usted queda mal es tú mismo y tú te vas frustrando y te vas enojando mira los mandos de capataz el autoritarismo que hagan la historia no estoy diciendo que seamos una empresa de nivel porque tenemos distintas responsabilidades pero si tenemos que generar empatía en que somos tal igual me refiero tal igual es respiramos caminamos lo que quieras somos humanos y como tal tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca dentro de la empresa donde colaboramos podría decir que como como lo estás diciendo explicando es somos iguales en prácticamente todo simplemente tenemos distintas responsabilidades cada uno tenemos que asumir no y como líder de todo el equipo líder de una sala o líder de un área etcétera también todos tienen tenemos distintas responsabilidades y misiones que cumplir definitivamente entonces cuando yo asumo mi responsabilidad y el otro asume su responsabilidad se logran los resultados hay trascendencia entonces hay al final del día es trabajar en la en el entendimiento humano entendimiento de mentes para que efectivamente se logre un resultado si no lo que piensan se queda en pensamiento tú necesitas transmitir y generar esa empatía de orden de mando la autoridad como tal una cosa es ser bueno y otra cosa ser en tonto entonces necesitamos ser buenos con la gente transmitiendo dando claridad dando sentido de rumbo para que ellos se sientan tranquilos guiados asesorados supervisados y muchas veces te van a preguntar cómo vamos a ingerir pues vamos bien pero dígame este logramos la meta pues tienes que saber que si logran la mente y decirse le dan esa palmadita la que te decía para que sea como vamos en ascenso vamos trabajando y es tu trabajo se está viendo reflejado y luego entramos en el de la buzón que te diga pues como yo voy a ver las cosas pues para demás y como yo soy muy fregón y el resultado pues págame más suben el premio no me doblen premios todos estamos jugando en el tema de resultados y no por eso voy a lograr es tu obligación y responsabilidad dar el resultado no porque las cosas bien te voy a pagar mal y eso a veces no se entiende al cine cayó bien y anduve de buenas ese día pues si se los hubo y sucede con muchos encargados o veños de rancho entonces no caer en el juego eso es bien importante que el salario siempre sea en base al puesto de desempeño que la persona cómo lo como lo defines cómo estableces los salarios justos cuál es el criterio que usa mira el tema yo creo que se maneja tipo zonal tipo la zona donde estás ubicado un ordeñador gana muy similar dentro de los establos a los alrededores o la zona donde tú desempeñas un alimentador un inseminador entonces tú generas un tabulador un tabulador que dices mi inseminador que tiene 15 años va a ganar tanto y el que llegó hace dos años gana igual de 15 años y el que entró la semana pasada si desempeña su trabajo o el mes porque lo llevas va a ganar lo mismo que el que tiene 15 años y a veces se comenta el error de que es que como tiene tanto tiempo pues le voy subiendo subiendo entonces se hace el inseminador al inalcanzable y tienes a otro no debemos de jugar nosotros con un tabulador para que siempre sea el mismo nivel lo que siempre es bien importante es que nosotros entendamos que no porque sea muy bueno lo voy a pagar más que bueno que es bueno porque está haciendo su trabajo con compromiso buscando un resultado que es bueno reconocerse lo pero no porque mejoró este mes o dos o tres tenga que pagarle más eso es un error gafal nosotros tenemos ese tabulador tenemos una meta de objetivos resultados y sobre todo incentivos que se le darán a la gente en base a escalones para que ellos sepan pues ahora no me lo gané ahora se me lo gané ahora me fui al tope que padre y de ese modo nosotros podamos motivar e incentivar a la gente la remuneración económica es buena pero no lo es todo cuando le pagan más o le premias más le dura tres semanas cuatro semanas y se le va si no hay una motivación de equipo si no hay una interacción dentro de sus compañeros dentro del rancho dentro de lo que se empeñan con empatía el dinero así mira si ya se le pasa en dulce se le pasa en dulce es también un criterio justo para que en los tiempos buenos y malos prevalezca y no nada más cuando no se está dando el resultado no vamos a bajar los sueldos o sea exacto es un criterio justo no porque ahora todo está saliendo bien y eres muy bueno vamos a aumentar el sueldo o porque tienes 20 años sino más bien establecer un criterio un parámetro para los sueldos claro y ahora dentro de ese salario eso que manejas tenemos que manejarnos siempre firmes abonando lo que estás diciendo si eso fuera en tiempo malo pues te bajo verdad y aquí está muy marcado en la zona que hay un tiempo muy malo para todo no en tiempo de calor nos deprime claro y así que pues tengo que hacer más más fuerte la gente no en el tema de que no se me achicopalen y vamos bien echenle ganas las metas ahora pues no son estas ahora son estas pero hay que lograr tratar de lograrlas no y eso es trabajar con ellos y más en tiempo de depresión climática o como se llame ahora en el tema de calor y con todo ese tema ese tema que venimos no y otra cosa que tiene importante siempre es importante delegar uno no puede cargar con todo el bulto del compromiso en los resultados de la ejecución de todos los procesos que se dan el delegar significa dar ese empowerment de ese poder a la gente ese empoderamiento no significa que son los que mandan algunos normal entienden eh el que yo te suelte a ti la rienda es porque te tengo la confianza sé que puedes con el trabajo que te estoy encomendando y aparte sé que puedes manejar gente no significa que te tenga que avisar voy a mover el pie derecho para avisarle al izquierdo que o sea no o sea él puede hacer todo el manejo el proceso que se debe hacer como tal para que no estés tú ahí dando el seguimiento o estar siempre checando no lo que vas a checar son los resultados que le encomienda que le has dado y vuelvo al tema de ahora bueno para cambiar a la ordeña con el jefe de sala tú pones a uno vivillo a uno que sepa manejar la gente a un canijo que sepa de cierto modo todo el tema de la ordeña equipo y a él le vas a encargar que se den los resultados cuáles pues que la célula somática baja que la cuenta estándar baja que la matices x x x no entonces le estás delegando entonces no vas no es que yo vaya a checar si está haciendo el cambio de filtros correctamente o que si los manilas que se han roto las está cambiando o sea él es el responsable de ejecutar todo eso y le estoy empoderando para que él haga todo el proceso como tal a lo mejor estoy agarrando un ejemplo sencillo porque es un proceso pero se vale para que intentamos que no es que tú tengas que estar checándole sino que le empoderaste para ver que para que él ejecute lo que lo que se tiene que hacer y que checamos nosotros abonando en el tema del orden pues bueno cómo está tu porcentaje de mastitis traes el 1% cómo está tu porcentaje o tus células somáticas traes abajo de 120 cómo está tu cuenta estándar o sea estás en 35 o sea cómo está ahí me está diciendo que el señor está haciendo un buen trabajo en todo el proceso que involucra una orden cómo está tu productividad por ejemplo pregunta pregunta en esta pregunta de también de la audiencia es y justo cabe en este tema ok ya estamos en el punto como lo está explicando de de revisar resultados de evaluar resultados pero para esos resultados tiene que haber un proceso de delegar no de la noche a la mañana le delegas a alguien una tarea una misión una responsabilidad tu proceso de delegar de manera breve lo que tú consideras realmente clave para para cumplir con este proceso de delegar el proceso de delegar es que las personas entiendan lo que eso en su trabajo a realizar y el trabajo realizar significa proceso de reña alimentación reproducción lo que sea dentro de ese proceso no es que yo llegue a me gusta este pelado para que haga todo no tú te involucras vas viendo resultados antes de tener elegante tú voy a hablar yo Ernesto que hago llevo un área de alimentación y voy a ver que el que tenga menos variación en sus cargas el que tenga siempre el pesebre bien servido el que tenga siempre bien atendidas a las vacas sin andar generando problemas dentro de él ese es un líder de alimentación que me puede servir para delegarle responsabilidades y él me pueda checar a otro o a otro o a otro en el tema de lo que es el bien servir y mantener el pesebre no es de la noche a la mañana efectivamente en el tema de reproducción pues tienes que ver algo que tiene importante a la hora de delegar y no se nos olvide así como nosotros buscamos trabajar con el factor humano ellos van a trabajar con las gentes si yo pongo a un pelado muy bueno en resultados pero que es un canijo por no decir más cañón con los demás y es vaya humillador y es maltratador y él se siente el inflado ese no me sirve para delegarle nada porque ese lejos de abonarme se va a convertir se va a convertir en un verdugo y en un asesino de los buenos talentos que puede haber dentro del equipo entonces eso olvidémoslo no porque se le hagan muy mamá ese no me va a servir a mí para delegarle nada él va a ser un simple ejecutor del proceso que bien está haciendo necesitamos a uno que sepa interactuar con la gente para poder delegarle lo que yo haría en ese lugar no se nos olvide estoy delegando lo que yo haría en ese en ese encomienda en este trabajo realizar si partimos de eso vamos a encontrarlo y él no es fácil sí pero se da y los que estamos dentro del medio sabemos quién tiene esa habilidad es como cuando vas y vas donde el corral y te encuentras uno dos tres cinco cosas que están mal y una persona que no les sabe y había 10 vacas trampadas y la pila tirándose y el charco ahí donde el corral y la cama mal hecha el pesebre más cerrido y tú ya lo viste entonces te vas dando cuenta a quién sí trabaja a quién no trabaja en todas las áreas del establo claro claro y eso también lleva un cierto vamos cuidado o riesgo de no perder el control es decir delegadas pero al mismo tiempo tienes que tener el control no o sea y los finos y entonces como tú ya generaste una empatía con el cabrón con la persona al cual le ha delegado estás llevando como un feedback él te dice que está mal que está bien que hay que hacer y aquí cabe un punto bien importante que se me estaba pasando a la gente hay que escucharla porque ellos son los que están en el proceso yo les digo que se ensucia ahora sí que de pies hasta la cabeza de estiércol ya lo pasamos nosotros sí pero ahora nos trata nosotros revisarle y escucharle hay cosas que nosotros no detectamos como problema dentro del proceso y ellos le incomoda o le impide dar un resultado porque hay un factor que le está afectando negativamente yo no lo he visto si tú escuchas a la gente y te das cuenta que es lo que ellos están solicitando como tal en urgencia y le resuelves estás generando empatía está generando compromiso que era con lo que partía ahí se va generando el compromiso me comprometo a facilitarte las cosas y tú te comprometes y eso no se habla pero para el resultado en el proceso que tienes tú a realizar entonces desde ahí escuchen a la gente es bien importante escuchar a la gente que ellos nos traen mucho de lo que está sucediendo dentro del corral dentro de la reña dentro de lo que sea no esa parte y si nosotros no es volvemos vuelvo a la palabra autoritario llego y aplasto la gente no genera ni compromiso estás facilitando que se te vayan estás poniéndole una parte del establo para que ellos busquen una oportunidad donde se les trate como gente entonces es el trato justo como parte de del plan de detener la información que necesitas tener para hacer los ajustes cuando se necesitan hacer y tener a la gente que necesitas tener en la posición que se necesitan mira los malos siempre se van y como exigiendo y buscando un resultado no les exiges en cosas que ellos no puedan que no puedan hacer o realizar habilidades que ellos no tengan les exiges en lo que están metidos para que sea el resultado y si le tienes ahí es porque ya les ha analizado en cierto modo y sabes que fue desempeñado entonces tú le vas a exigir eso porque es compromiso de trabajo él viene a trabajar a cumplir con ese trabajo entonces si tú entiendes la parte de exigencia con delicadeza contrato con humanidad se va a favorecer que el resultado se logra siempre siempre regresando un poquito a lo que decías de la gente que está en el proceso y sabe lo que está pasando día a día porque lo vive y porque se mete hasta el pelo de lo que sabemos alguna vez oí una una frase que es cruda y cierta es decir el conocimiento de lo que sucede es inversamente proporcional a la posición jerárquica en una organización mientras más arriba estés en jerárquicamente no en la estructura el riesgo de que menos sepas es muy grande porque si no tienes este feedback esta información de de quien opera de quien está en el proceso directamente tienes un gran riesgo de no saber qué pasa ahí y si no lo sabes pues infórmate métete múndete compromete y hace ese compañerismo del cual estamos hablando no en mi persona me gusta meterme en todos los equipos dentro del rancho en el rancho contamos con alrededor de 520 gentes más o menos del cual es un 15 por ciento 16 de mujeres y vas y te metes en los núcleos de trabajo para ver efectivamente los resultados el proceso lo que le delegaste lo que fue el empoderamiento se está llevando a cabo de manera correcta entonces a la hora que tú te metes a checar eso vas a generar empatía qué onda cómo estás hola carlos hola y desde el otro tip bueno es que te aprendan los nombres de los trabajadores no te digo yo me sé a lo mejor no sé 200 y a veces los confundo porque es mucho pero si tú tienes a tu responsabilidad 20 gentes aprendete los nombres y aprende un poquito más de su vida eso hace que se sientan tomados en cuenta eso se hace te hace sentir como parte de la empresa porque saben de mí no soy el número 52 834 no soy esto entonces no sabe que tengo un hijo malo y que tengo ahorita una situación difícil y por eso me no abuso me comprometo más porque me está dando ese cobijo de entendimiento humanos nada más sensibilizarnos y se da el resultado a lo mejor sea muy romántico lo que quieras que nos consideren en las situaciones difíciles que tenemos pues es una realidad oye se va a aliviar mi mujer se acerca el otro día a un trabajador y querían darme permiso porque ahorita será mi mujer se levantó aliviar y le dije y qué estás haciendo aquí debiste haber ido desde anoche avisa nada más es que en el otro trabajo me dijeron en el hospital es el doctor que haga su jale tú haces el tuyo pues dónde está el trato de somos humanos es el diario entonces es sensibilizarnos en esa magnitud hoy es que tengo una borrachera con mi espérate carnal tu trabajo y la borrachera ahí es vaya por dimensionar no oye mi hijo se gradua de primaria cuántas veces se va a graduar tu hijo de primaria entonces es entender es acomodar acomodate a tu compañero cambien de turno y si no quiere pues hombre yo intervengo para facilitar las cosas los chismes de pelado y eso también de alguna manera es el ayudémonos juntos hoy me toca a mí que me ayudes cuando tú lo necesites ahí voy a estar porque siempre nos necesitaremos no finalmente sin importar las posiciones el hombre no es ermitaño el hombre es gregario y nos necesitamos todos para vivir no para trabajar solamente no un punto que comentaba antes de esto era el tema de los chismes mira oye ingeniero lo fíjese que aquel me dijo que tal y tal cosa y luego viene el otro no es que fíjese que sabes qué hago yo a ver ven juanito de panchito y los pongo cara a cara a ver qué decías tú esto y es el primer y último chisme que le trae sabes cuántos chismes hay hoy en día hay hoy en día en el rancho yo no porque saben que lo voy a confrontar saben que lo voy a traer y lo que dijiste de él dijiste de él lo dijiste de mí de mí a todos siempre van a hablar y crees que me quita el sueño no porque yo estoy haciendo el trabajo que sé hacer y estás buscando esa efectividad esa productividad para que al final no es el resultado pero dejémonos de chismes y dejémonos de envenenarnos el alma de chismes porque luego traemos aquí nomás la mente dándonos vuelta al alimento y es que tú dijiste que aquí se robaba el alimento tráete el rater y lo pones aquí frente a mí y lo confrontó se acabaron se acabó y son distractores por supuesto oye tocaste otro punto súper importante ahorita que hablaste de del porcentaje o la proporción de mujeres que trabajan en el rancho sigue que colaboran en el rancho creo que eso es un tema fundamental hoy cada vez más pero no eso no significa antes no entonces lanzamos la siguiente pregunta de sondeo para para quienes nos acompañan contesten según su situación según su realidad qué porcentaje de colaboradores en la empresa donde laboran son mujeres primera opción ninguna del 10 al 30 por ciento del 30 al 50 del 50 al 70 y más del 70 por ciento este es un dato muy valioso por favor respóndanlo sí porque eso es un tema súper importante estamos si nos falta alguien tres cinco segundos más y creo que estamos listos gracias les nos pones los resultados plis muy bien igual por gran mayoría 71 por ciento respondió que entre el 10 y el 30 por ciento entre la décima y la tercera parte si después del 30 al 50 de la tercera a la mitad y luego ya después del 50 al 70 por ciento los valores mayores y más del 70 por ciento el 2 por ciento igual que que ninguna que no no hay no hay mujeres en donde laboran en un 2 por ciento de un buen índice un buen indicador si así es mira algo que aquí ramón y este resultado que si vemos años atrás no se consideraba a las mujeres dentro de lo que viene siendo una explotación agropecuaria del índole del índole de producción ahora es como que como una mujer ha venido a ordeñar hay mujeres que ordeñan hay salas hoy en día que son manejadas por mujeres y de manera muy exitosa quizás porque sepan manejar bien lo mejor bueno este el tema de la ordeña y hay otros departamentos por ejemplo platicamos ahorita hace un rato de lo que era el área de nacimientos pero también sabes que tengo unas inseminadores buenísimas que inseminar buenísimas con excelentes resultados y les apasiona que son médicos veterinarios o que son ingeniero en agronomía y que les ha gustado y se han desempeñado dentro de ese papel en el área de reproducción hay gente que anda en el área de sanidad me refero en el tema de hospitales y esto con una precisión en la sanidad de la salud y la salud la notación es tremenda con un seguimiento muy puntual o sea son muy cuidadosas la gran mayoría de las mujeres como género pero ahí entra el que cada vez estamos más aperturados a no discriminar la integración de mujeres en el rango tenemos gente con otras preferencias tenemos gente de todas las áreas que están involucradas en el proceso y no por eso le vamos a discriminar y volvamos al punto de hace rato seres humanos como humanos no somos perfectos y tenemos muchos defectos y algunos discapacidades a esa gente se le apoya y se le encomienda un área un departamento donde ellos se puedan involucrar pero aunando al tema de las mujeres creo que cada vez como te decía se involucran de una manera más y quieren crecer más mira hace poco se me acercó una de ellas que está en el departamento de partos y me dijo ingeniero quiero que me dé la oportunidad de meterme en la alimentación yo sé manejar y quiero subirme a un camión de alimentación y le dije está segura y le dije me dijo sí no más que yo preferiría nada más en el turno de día porque después tengo entonces eso acaba de pasar y ahorita ando así como que la subo o no la subo es una mujer muy responsable y ya le vamos a tener la oportunidad y sabe manejarse muy bien con la llevadera de los hombres o sea como que sabe poner altos algo que también propicio yo mucho en el rancho es que respeten a las mujeres o sea el canijo que yo vea que le falta el respeto o falta el respeto y ella se sienta mal esa parte pues si efectivamente tengo que vaya hablar con este canijo para que os encomienda digo si hay que o se va entonces no podemos estar en esa situación de que por ser el sexo débil que se nos ha demostrado que a veces que no es el sexo débil o sea a veces son más capaces que los hombres en muchas muchas y esa parte siempre bien bien claro no la parte de mujer el respeto que merece y en el tema de los de los equipos pues sí procurar que haya más mujeres dentro de su departamento en el tema de los calostreros las pastorizadoras por ejemplo de todos los litros que se producen diario de las vacas paridas la selección del calostro de primera al calostro de segunda que están los dos pausterizadores a tope el higiene en los liberones que las mamilas que la desinfección en el proceso que me están analizando diariamente el calostro sin pausterizar cómo se recolecta diariamente el calostro pausterizado pues las mujeres tienen excelentes resultados cuando teníamos hombres no o sea estaba 5 días 20, 30 veces arriba esa cuenta estándar dentro del calostro entonces por el cuidado hasta como saben lavar, como son de detallistas eso abona mucho para un resultado favorable abonando a este tema que comento pero en los partos por ejemplo hay parteras y las mujeres atienden el parto de una manera maravillosa que traen a un pelado que les ayuda pues para cargar los críos llevarlos y con el tractocito pero ese proceso hay que detectar dónde acomodarla es siempre la aventada que quiera como la que traigo inseminando o la que está donde el hospital o la que está de partera o sea siempre ver dónde ella solicita encajar el departamento de recría en el departamento de recría creo que es como un 70% mujeres o sea y tenemos vaya que como un buen de cerras en crianza mamila los primeros días enseñarles a tomar de la cubeta el que se laven las tinas de una manera correcta entonces son puntos donde nosotros podemos involucrar a las mujeres como el cuidado que necesitamos dentro del rancho no me estoy viendo como que no lo puedo decir un hombre no sino que son más cuidadosas en el proceso que se requiere y tampoco estoy poniendo un pleno es que usted si va a trabajar es nomás en becerrita pues no o sea ahí no te acabo de decir el caso de la inseminadora hola que le acabo de decir que tiene que hacerse carrera hay que ser abiertos a todo ese tema y darle la oportunidad entonces oye Ernesto y con eso nos da pie a entrar en el tema de las capacidades, competencias y malentendidas discapacidades o sea que alguien puede pensar que ya sea hombre o mujer no va a ser diferenciaciones incapaz de hacer algo o está no está capacitado para hacer que y nos has puesto el ejemplo de la ingeniera o la mujer que quería ser que era inseminadora y la que quería subirse al tractor para la alimentación y lo demás creo que que cada vez somos más conscientes de las capacidades más que de las incapacidades ¿cierto? así es mira Liz ahí nos está compartiendo una imagen esta es ahorita me viene al tema ¿se borró o se ha quitado Liz? ¿ahí sigue? ¿o no? ahorita no lo pones si quieres ahí está bueno ahí está nosotros no vamos a contratar a la gente por sus capacidades o sea yo lo que tengo que ver es la actitud de entrega la actitud esa hambre de querer colaborar dentro de tu equipo porque el que le va a enseñar lo que se necesita soy yo yo le voy a estar haciendo ese entrenamiento para pulirle a la persona pero no hay tu actitud si una persona no tiene actitud Ramón mira esa persona no cabe dentro de él porque entonces se me va a venir se me va a venir como decíamos hace rato en un líder negativo si tiene hay que ver también el tipo de actitud hay actitud buena y hay actitud mala hay el que hace los bolitas estas negativas que complot sin querer meter cuatros y hay quienes son productivos no chavos vamos mira este nos falta en una ocasión se descompuso el tractor no sé qué con el que servían agua a una sección de la crianza en las tardes ¿no? y sucede que se llegó la hora de salida y el equipo dijo bueno pues no es mi culpa que se haya descompuesto el tractor ¿verdad? sin embargo uno de ellos fíjate me habla y me dice ingeniero ¿puedo hacer la vuelta? sí hay güey pues es que estoy solo y mis otros dos compañeros porque es un tractor el que le maneja y dos dos que van con mangueras tirando ya se fueron porque se llegaron a la hora de salida y pues les valió ¿no? y yo no y fíjate lo que me dijo su actitud ese cabrón vale me dijo yo no puedo dejar a las becerritas sin tomar agua durante el cuatrón necesito por favor que me ponga dos que me ayuden para que ahorita igual yo pueda servirles a mis niñas el agua que ocupan y sigan comiendo alimento él tenía bien claro que si no tomaban agua no comían si no comían se enfermaban y papá tienen la cadenita entonces o se timpanizaban al día siguiente cuando el agua y el alimento entonces son situaciones que esa gente es la que vale ese cabrón ahorita es un cabrón que está empoderado en dirección y ahorita verás que buen líder se ha hecho con su gente porque ya les vendió el cassette de que ahora aunque se descomponga el tractor se quedan a darles el agua de salidas o el alimento eso es lo que tenemos que buscar gente con actitud gente que quiera colaborar para obtener el resultado de no muertas de no enfermas de no lo que sea de descarte en crianza por un mal manejo que todo se reduce concreta en manejos y quien hace el manejo pues la gente la gente soy gente porque a mi manejo es gente pero al final del día todo lo que tenga que ver con la actitud va a hacer que esto sea proactivo y si no buscamos eso también va a ver las habilidades se enseñan o sea el que tanta conocimiento tienes pues nadie nace enseñado pero que tengas actitud de aprender eso es lo lo que vale para crecer dentro de la empresa en la que estés así es tengo bastante clara bastante claro ese ese tema que eres tu convicción sobre ese tema creo que ya alguna vez no hace mucho te lo comenté hace 15 años me compartiste un email de la parábola de las naranjas de acuerdo hace 15 años o más Ernesto si y tiene mucho que ver con la actitud a lo mejor ahorita no nos da tiempo de eso es muy parecido a lo que acabas de dar el ejemplo de la persona que no podía irse sin dejarles agua a sus hijas a sus niñas es lo mismo es la actitud y el tema de la actitud creo que también nos lleva a un siguiente punto que es el tema de liderazgo creo que creo que como líderes estamos obligados tenemos la misión de de mostrar con el ejemplo las actitudes para que nuestros colaboradores desarrollen también tengan ya y desarrollen esa esa actitud para convertirse también en su momento en líderes y vayan transmitiendo a las siguientes generaciones de colaboradores o cuando el equipo crezca no definitivamente mira algo que me queda muy muy claro es el tema de el liderazgo no es llegar y mandar ordenar y decir porque soy un líder un líder se mete lleno un líder se pone los zapatos del otro y partimos de la premisa de que somos iguales un líder se compromete codo a codo a trabajar para que el que tienes a tu lado entienda todo lo que tiene que hacer entonces un líder no nomás es llegar y ah es que yo soy el encargado general y entonces como yo soy pues tú haces lo que yo te ordeno porque eso es pisotear la dignidad de la persona yo mientras estoy haces las cosas pero me doy la vuelta y efectivamente vas a hacer como venías haciéndolo mal un líder sabe entrenar a la gente sabe generar empatía y sobre todo que cuando tú no estés él cuide las cosas o haga las cosas como las tareas tú porque te has como entonces un líder conoce a sus empleados un líder fíjate hace ratito decíamos el tema de definir metas de definir a dónde vamos dar esa sensación de certidumbre el rumbo que toma el rancho se tienen los papeles que juegan cada uno el portero juega de portero no juega de defensa el defensa juega de defensa el inseminador el inseminador o sea esa es la parte que tenemos que dejarles en claro para que su rol se vea reflejado mira un líder también enseña a su gente a saber más que enseñarles es decirles cómo impacta tu trabajo en el resultado final del numerito del día del rancho que es traer este número y se resuelve o se resume en 38.9 litros 40 litros 32 litros y todo trabajando el rancho se reduce a un número entonces cómo tu inseminación hace que ese número se mantenga pues inseminando para que mantengamos esa tasa de partos de manera oscilante normal y que tengamos siempre asegurada una producción la mortalidad de las becerras el desarrollo de la becerrita como una becerrita bien creada me va a dar a su primera lactancia 40 litros al pico como esa becerra la segunda lactancia va a estar arriba de 50 litros al pico pero como cuando les crías más no llegan ni a 30 litros al pico entonces qué mediocre desarrollo y qué inversión tan genética tan fuerte en genética para que no expresen su potencial por una mala crianza la gente no entiende cómo impacta su trabajo en el numerito final del día y eso es parte de eso ellos van a procesarlo es decir tengo que esmerarme no voy a orinar la becerrita lógico tiene una semana pero en que ella siempre tenga alimento agua comida que no se enferme que las vacunas todo 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 el tema y ella sea una excelente productora el día de mañana si nosotros logramos hacer eso y hacemos a la gente que le haya sentido el impacto de su trabajo en el resultado créeme que está siendo un buen libro porque se sienten porque se sienten acogidos y entendidos de su superior ¿no? perdón y más allá del resultado de solamente si es 42 41 38 lo que sea en su momento creo que también el impacto más allá de las cercas de las barras del rancho es cómo impacta en el beneficio propio del trabajador va a ayudar pues a que tenga una mejor calidad de vida que tenga un mejor ingreso y todo lo que de ahí se desparrama y también simplemente el derecho o el mérito el mérito o el derecho de aspirar o que sea considerado para posiciones más arriba porque el que veas que es conformista que no tiene compromiso pues obviamente no lo vas a considerar para mayores responsabilidades y viceversa claro que sí entonces va más allá del número definitivo es el querer crecer y volvemos a la actitud a lo que bien apuntas el que quiere va avanzar y el que se compromete va avanzar y sí efectivamente de ese modo hacemos que aspiren a ser mejores para crecer y como bien dices si yo haciendo de voy a tener mejor remuneración y por índole pues vaya por ende voy a tener un mejor ingreso o una mejor calidad de vida como bien apuntas esa parte mira hay una cosa que ahorita quisiera decir es adelante a veces se nos olvida que a las personas no nos gusta que nos regañen o repriman en público y esa parte un líder le habla acá en privado y le dice sabes que la regaste en esto y en esto y en esto y en esto y cuando hace algo trascendente que debe hacer logramos esto porque fulanito nos sugirió esto y se hizo y nos fue bien a todos por él eso es a la gente darle sentido a la gente darle responsabilidad a la gente le hace sentirse tomando y otra cosa nunca esto es algo que yo Ernesto Gómez nunca nunca y te lo sugiero a ti en el lugar que estés te cuelgues una medalla ajena logramos un resultado es que si yo no, no, no dijo Juanito y si tienes que darle a dirección el resultado Juanito sugirió que hiciéramos tal o cual cosa y funcionó muy bien a Juanito dirección lo va a voltear a ver pero porque tú lo estás poniendo para que lo volteen a ver porque es una persona que vale son méritos y crece él y creces tú porque estás siendo ético y congruente estás haciendo que esto funcione de una manera en el cual todos valemos igual y es con la premisa con la que empecé todos valemos igual y tanto él puede aportar como puedo aportar yo como puedo aportar dirección quien sea dentro de él para que se dé un buen resultado en la productividad si es entonces nos podemos nos podemos este ayudar con la gráfica de que nos ayuda Liz poniendo presentando simplemente entre en tu concepto que es lo que hacen lo que hacen los mejores encargados ya vimos algunos puntos el que tiene compromiso el que el que tiene este sentido de liderazgo y responsabilidad en fin todos los puntos que diste pero sin embargo hay unos que no hemos tocado durante la charla y que creo que también son bastante importantes como el tema de los obstáculos y las frustraciones del monitoreo el feedback etcétera entonces si quieres complementamos con con la gráfica Ernesto te parece venga venga entonces por ejemplo ya ya nos nos tocaste el punto de conocer bien a los empleados de tener buena comunicación claro de protocolos de qué es lo que hay que hacer la comunicación obviamente de escuchar y dar instrucciones básico eso es básico pero el tema de los obstáculos y frustraciones creo que que es bastante importante como que no debemos obviarlo y tenemos una función importante de ser facilitador pero también va a hacerles la chamba así es entonces muchas veces los obstáculos son personales de los que platicábamos hace rato el buleado muchas veces el obstáculo es de alguna situación equipo que ocupa para desempeñar su trabajo muchas veces los obstáculos quieres que barra sin escoba o sea por poner un ejemplo burgo pero tú eres el facilitador como bien apuntas los obstáculos los tenemos que quitar nosotros sin hacerles el trabajo a ellos las frustraciones muchas veces vienen porque la gente no está contenta y no está contenta en cualquier ámbito en el trabajo en su casa dentro del equipo entonces tú tienes que en cierto modo hacerla de psicólogo a veces con esa gente para ver cuéntame qué traes por qué no estás logrando lo que quieres o por qué te sientes así pues fíjese que fulanito me tiene amenazado fíjese que me va a esperar la salida para darnos unos caporrazos entonces son situaciones en las cuales tú tienes que intervenir de una manera conciliadora para que el proceso sin perder de vista lo más importante que es la persona se logre si tú tienes un obstáculo interpersonal ojo cámbiale ese carnejo cámbiale si es bueno así bien como apuntabas es un perezoso un negativo pues ese dale las gracias ni modo o sea no contribuye o que ya le cambiaste en un área dos áreas tres áreas y el señor en ninguna dio el ancho pues no lo de él a lo mejor tiene que estar en otra empresa fuera de él no es que no lo quieras como persona o que digamos es que no sirve no todos servimos pero tenemos distintas habilidades y aptitudes para estudiar el trabajo ojo eso hay que detectarlo y nosotros a nosotros nos toca y hay que escuchar al superior de él en este caso al encargado de la sala o al responsable del departamento en el cual él está involucrado y dime cuéntame que trae esto ¿no? porque eso hace también que se bajen las rotaciones de personal eso hace que abones a un compromiso cuando la gente le facilita que no hay obstáculos para desempeñar su trabajo que quite las frustraciones dentro del equipo o interpersonales que trae muchas veces ellos lo que ocupan es nada más que le escuches que trae un problema porque se le fue el agua de su casa y que necesita un tanque que le puedes regalar de desecho así es sencillo su frustración es que no tiene agua de su casa y aquí anda agobiado y la mujer no tiene ni cómo hacer comida y a veces son tan sencillas y está en nuestras manos facilitarlo pero a veces se nos olvida la parte de la sensibilidad humana hacia los que hacen que funcione el reloj esa es la parte importante que nosotros seamos con cierta audacia detectores de esos problemas que están en los equipos y muchas veces se ven un resultado un resultado que no se logró y para eso es que les defines metas para eso es que les haces la idea el sentido de certidumbre hacia dónde va la visión la visión de dónde queremos llegar cuál es el objetivo y cómo lo vamos a hacer desde luego pero no se nos olvide que hay que también estar monitoreando toda la información que se genera día a día es una bomba de información que se da en un rancho desde que nace cuánto pesó que si fue hembra que si fue macho que si la madre que si esto que si dónde va que si cuántos litros tomó de calostro que si desde ahí empieza en la información que cuántas inseminaste que si cuántas se enfermaron que si cuántas se curaron que si cuántas es un mundo de información lo que se genera hay que ser concretos en la información hay que resumir la información trascendente para sobre desactuar no nos podemos llenar de paja de información que a veces es intrascendente llenémonos de información hay tablas ya de las cuales son puntualmente directrices por así llamarlo del sentido o del palpitar del rancho el rancho es un ente vivo está palpitando día a día o sea se está moviendo gente animales manejos para dar un resultado si entendemos eso hay que buscar los signos vitales que nos dicen si estamos bien si estamos mal y eso se resume a lo mejor en 15 puntos que puedes revisar y de esa manera yo se los comparto por ahí van a poner mis redes el que me gusta escribir yo le paso la información de qué es lo que necesitamos ver nosotros para que la operación estemos tranquilos de que va bien o va mal hay revisiones diarias hay revisiones mensuales hay revisiones anuales semanales en los cuales nosotros podemos abonar a que se entienda todo el tema entonces esa parte es bien importante que le demos ese sentido o sea el seguimiento de los datos y no empajarnos no llenarnos de información porque nos perdemos muchas veces con tantas cosas y menesteres decisiones exteriores del establo que tienes que a veces los que llevamos el mando necesitamos tener datos concretos de trascendencia para sentir para el palpitar del rucho pauloso excelente Ernesto créeme que es un tema que da para mucho más estamos prácticamente en la recta final pero no no quiero que se nos pase varias cosas uno esta es una habilidad suave como el término en inglés soft skill pero que no nos enseñan en la universidad yo no recuerdo haber visto un programa de estudios que diga manejo de personal y optimización del recurso humano y lo demás lo aprendemos sobre la marcha y a gritos y sombrerazos y hago este comentario porque tenemos una parte de la audiencia estudiantes o gente de la academia colegas recién egresados etcétera que les tocará y si soy totalmente franco a mi nos van a salvar o sea yo lo vivía salí de la universidad con 21 años entré a una granja y creo que yo era el menor de los trabajadores el encargado el mayordomo y los trabajadores eran mucho mayores que yo entonces llegas con una posición que aparentemente es de mando o de mayor responsabilidad pero no tienes idea porque no te lo enseñaron entonces mi mensaje en este punto es para quienes nos acompañan para los asistentes que están en una posición como esta en una situación parecida de veras que tomen a bien que consideren bastante todos tus comentarios basados en la experiencia y que no es cosa fácil tanto en el tiempo de carrera como la responsabilidad actual de tener 500 y tantas más gentes cuesta cuesta mucho y estás dando el fast track ¿no? del conocimiento valórenlo valóren mucho yo lo valoro aunque también tengo mucho tiempo este pues laborando en la profesión pero hay cosas súper útiles hay temas súper importantes puntos críticos que debe uno de considerar y que uno nunca termina de aprender ¿sí? entonces Ernesto ¿hay algún tema que algún punto que nos esté faltando que consideres que es importante y que no quiero obviar? equipos por ejemplo el desarrollo de equipos puede ser ¿el desarrollo perdón? de equipo mira algo que no hemos tocado y tiene que ver con el equipo efectivamente el equipo empático es las capacitaciones con frecuencia dentro del personal mira nosotros me preocupo por reafirmar en las capacitaciones que hacemos en las distintas áreas ya la que sea orden y alimentación reproducción junto al equipo involucrado en el proceso tal cual que se va a desarrollar para repasar para darles tips nuevos para darles herramientas de conocimientos de avances que luego a mí me toca leer en un journal o que yo me entero por otro lado que funciona o que platicas con algún doctorazo que te ha pasado un tip fabuloso que quieres implementar le juntas le equipas le juntas como equipo le capacitas las capacitaciones son mira créeme fructifican enormemente en un resultado porque se sienten tomados en cuenta le sacaste es como cuando por ejemplo estamos en el colegio y de repente les dice vamos a salir del salón porque vamos a tener una actividad fuera de en el aire libre y vamos a jugar fútbol así como que dices wow que padre porque no estoy no más aprendiendo tres por tres sino que me salí también a jugar un ratito esas actividades de sacarles de su zona de trabajo de cuando en vez les hace sentir primero tomarse en cuenta segundo van a ir a aprender tercero van a tener la oportunidad de desempeñarse de una mejor manera y de ese modo crecer yo siempre les digo a ver el que quiera crecer aquí va a crecer ¿cómo? haciendo un buen trabajo entonces las motivaciones en las capacitaciones son vitales hacerles sentir que les tomas en cuenta y cuando haces esos pequeños grupitos créeme te aprendes los nombres entonces ya sabes que viene José Luis Rafael Ricardo Juan porque ya ya no eran 500 ahora tienes aquí a 15 canijos y te aprendiste los nombres ya cuando les ves fuera les ubicas eso facilita a ti para entender y conocer a tu gente un poco más de cerca en Petit Comité tú le estás capacitando sobre su desempeño a realizar o sea lo que vas a desempeñar esa parte es padrísima porque ahí se ahora sí se abren y te dicen traigo este problema ingeniero ya está divertida ya está divertida son sí bueno pues tú nos has venido a unas capacitaciones fabulosas acá en el rancho gracias ahora ojalá y se retomen porque porque la gente se entera y se siente como que le quieres se entera de muchas cosas y siente que le quieres apoyar para que sea mejor persona y es lo que se busca yo les digo yo les digo quiero prepararlos a ustedes para que el día de mañana no van a estar a encontrar trabajo que sean bien fregones que sepan hacer las cosas que su trabajo se hagan expertos y cuando transmites ese mensaje créeme que lejos de quererse ir se quieren quedar contigo absolutamente por ahí una frase no trátanlos bien para que para que aprendan y puedan irse pero trátanlos mejor para que se queden claro y ahí es el sentido humano el estar ahí al pendiente esa parte yo creo que es lo el hacer sentir a la gente gente es y que empiezan el proceso y lo que quieres nunca tratando de aplastarlos jamás yo soy a lo mejor me voy a echar en contraparte de la audiencia pero yo soy cero latino yo no reviso a la gente yo le enseño y le caigo de repente que están haciendo si van bien que bien si van mal ahí corriges con esa tensión con ese a ver vas mal esto acordamos que si haces así o explícame cómo es el proceso cómo era no me acuerdo fingiendo a ver si siento que muy chucho se lo sabe o anda en las nubes entonces ahí me preocupo porque entonces no le transmití bien el mensaje de lo que se pretendía hacer y ay caray primero soy yo como el agua fría pero después si le valió gorro pues bueno ya le llamaré acá en cortito y me corriges para que le hagas cosas de mejor modo una posibilidad es que no le hayamos transmitido correctamente el plan claro y siempre es abastar latente siempre es la posibilidad que tú no hayas transmitido el mensaje de origen bien o que sea un socorro que le vale o sea uno que se le olvidó que tiene mente de teplor entonces ojo a lo mejor no era el indicado al cual le tenías que capacitar pero trata a la gente mira el andar de verdugo cazando gente y no funciona con el pasado ser aplastante o un capataz eso créeme que ya no funciona con los cabezones tendrás que buscarle un trabajo en el cual yo no le tenga que estar súper vaya y lave pilas mi hijo o vaya bueno la pila es importantísima la pila es de la vaca así de diario pero lo que es trabajo es burdos en el cual no me impacte sobre un resultado pues ponle ya pero que no interviera en trabajos finos que ahora sí marquen un resultado la gente se debe sensibilizar yo les digo a veces hazte vaca y en el buen sentido a ver si tú estuvieses en el corral ¿cómo está la cama? déjate caer ¿cómo está el beberero? ¿puedo agarrar un vaso y tomar agua? ¿o cómo está el presente? ¿puedo asomarlo a la cabeza y siempre tener comida fresca? ¿o cómo está el espacio? ¿son las 200 vacas por corral o tenemos 250? o sea desde ahí partimos nosotros a hacer sentido a la gente del por qué no es lo que dice Ernesto sino lo que ocupa la vaca y desde ahí partes capacitando a la gente para buscarle un bienestar animal pero primero está el bienestar de ellos que entiendan con certidumbre a dónde vamos equipos empáticos y sobre todo conocimiento y crecimiento de su formación en su desarrollo fabuloso fabuloso creo que han sido temas bastante relevantes y de manera muy práctica y amena entonces si quieres un take home message ¿cuál sería? si al final dijeras en cinco palabras resumiría todo que no es fácil yo lo sé no es más gracias también no te lo estoy poniendo fácil bueno en más palabras no te preocupes pero si dijeras quisiera que este mensaje se quedara la audiencia nuestros invitados asistentes que se quedaran con este mensaje yo quiero compartir o bueno a mí me encantaría que ustedes hagan sentido de que el resultado no lo tienes tú el resultado se va a lograr a través de la gente si tú a tu gente ya me pasé las cinco palabras Ramón si tú a tu gente la tienes siempre alineada en el buen sentido de a dónde vamos en rumbo se van a lograr los resultados atiende a tu gente sé gente con tu gente sé gente con tu gente ahí resumió las cinco palabras vale excelente excelente Néstor muchísimas gracias hombre espero que también nuestros invitados hayan disfrutado la charla yo lo lo hice bastante y ojalá y repitamos en la siguiente temporada Ernesto un auce supuestísimo y encantado de la invitación la verdad les agradezco que a un servidor le hayan volteado a ver para poder compartir algo desarrollar algún tema tan bonito y apasionante y no me queda más que agradecerles a ustedes a todo el equipo Jeffo que la verdad como compañía es importantísimo a nivel mundial créeme que su presencia calidad atención servicio productos son fabulosos y lo que más vale dentro de Jeffo saben que es su gente ustedes que bien por eso muchísimas gracias no he hecho un saco roto lo que me pediste ahorita una vez que salgamos del confinamiento está la oferta siempre de ayudarte con los entrenamientos y capacitaciones todo el equipo no solo yo estamos puestos encantadísima que vuelvas pronto hermano encantadísima bienvenidos siempre a ustedes gracias le paso micrófonos a Juan que nos ayuda a agradecer y cerrar pues si muy agradecidos ingeniero honesto con con esta charla que nos diste esta conversación entre amigos porque así es como lo sentimos así es como lo tomamos quizá te agarremos la palabra aquí en público para la segunda temporada porque se quedaron muchísimas preguntas en el tintero muchas preguntas más operativas sobre números porcentajes de personal etcétera este protocolos manuales etcétera y algo más más operativo entonces quizá quizá no quizá te voy a comprometer para para una segunda ocasión para tocar más a fondo estos temas entonces bueno ahí están sus datos de contacto exacto sí este aquí en la pantalla van a ver los datos del contacto del ingeniero este en redes sociales lo pueden encontrar en instagram en facebook este por si algún algún día tienen alguna inquietud o algo este lo pueden contactar a él directamente este y este también queremos aprovechar para para invitarlos a nuestro siguiente webinar el nuestro siguiente webinar este tendremos a otro invitado a lujo que ya ya lo tuvimos en la primera temporada pero repitió porque gustó que tuvimos que tenerlo de nuevo entonces va a estar el doctor Rogelio Gómez esta vez vamos a tocar un tema de ganado de productor de carne y consumo voluntario y trastornos digestivos y en nuestra siguiente charla de de vacas lecheras vamos a tener al doctor Enrique Arista también connotado en el mundo de la nutrición nos va a estar acompañando el día 14 de abril y este y nos hablará de la vaca la vaca está en su pan es un tema muy muy interesante entonces los esperamos en nuestras próximas charlas muchas gracias por acompañarnos este estamos complacidos de haberlos tenido con nosotros comentarios perdón Juan pero creo que vale la pena pedirle sus comentarios sugerencias si algo que hacemos bien para seguirlo haciendo si hay algo que no lo hacemos bien pues para corregirlo todos sus comentarios y sugerencias son bienvenidas lo que queremos es mejorarlo sí y llevar información de calidad como ahora y como siempre lo buscamos a ustedes al mercado y aportar la industria Juan exacto y dejamos también nuestras redes sociales Facebook YouTube Instagram LinkedIn en YouTube podrán encontrar la liga por si quieren repasar esta charla algunos temas en específicos van a encontrar el video del ingeniero Nuestro Gómez así como de así como los videos de la primera y lo que llevamos de la segunda temporada pueden encontrarlos todos para que para que los vean los repasen o si no tuvieron oportunidad de verlos también les den una revisada denle click a la muchas gracias y suscríbanse suscríbanse por favor en el canal de YouTube muy bien pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima gracias gracias un abrazo compañeros buena tarde gracias igual a ustedes gracias gracias